Esto pasó en Radio Noticias. Peronista viene, son dos personas que son representativas de dos instituciones intermedias muy importantes, como es la cooperadora del Hospital Municipal San Roque, una institución que trabaja muchísimo por el hospital y por la gente, el señor Francisco Estea, que es del Frente para la Victoria. Y el otro dirigente que incorporamos es Maxi Díaz, que es el presidente del club independiente, que es de justicialismo. Maxi Díaz viene de ser el presidente del club, de haber armado estos dos años el Carnaval del Sol que hicimos en Dolores, que es hermoso, maravilloso, lo hicimos con tres clubes, Independiente, Social y Ever Ready, y él es el presidente del club independiente. Bueno, y la idea nuestra es ampliar con gente de bien, con gente de las instituciones, de los partidos, pero por sobre todo que queremos que la gente viva mejor y pensando en el otro, ¿no? Y la gente nos conoce en Dolores, gobernamos hace 12 años, Dolores es una ciudad que se ha transformado y necesita de todos, así que bienvenido todos los que tengan esa idea, ese sentido de aportar y de mejorar las cosas. No, estamos llenos de aspiraciones, las aspiraciones están intactas, pero leyendo bien lo que uno dijo, nosotros vamos después de María Eugenia, va María Eugenia ahora y armaremos, estamos armando para dentro de cuatro años. Una liga de intendentes del interior, pienso que es necesaria la descentralización de ministerios, un gobierno donde la mayoría de los cargos importantes sean o hayan sido intendentes con capacidad de gestión. La gestión no es algo fácil de encontrar hoy en los hombres de gobierno, y los que tienen conocimiento de esto son los intendentes, los que están o los que estuvieron.